Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero El Salvador en su edición del mediodía de este lunes 9 de mayo. Para mí es un verdadero gusto estar acá informándoles y por supuesto a todo el equipo que hace posible Noticiero El Salvador. Vamos ahora a los titulares. Comenzamos. Iniciamos con información en desarrollo. El Gabinete de Seguridad y la Fiscalía presentan en estos momentos los resultados de la incautación de droga hecha en Altamar el pasado 4 de mayo. Preliminarmente se conoce que son 800 kilos de cocaína valorada en 20 millones de dólares. Lo decomisado a seis mexicanos que se transportaban en una lancha. Lorena Martínez le da cobertura al tema desde el puerto La Concordia en La Paz y nos amplía. Lorena, muy buenas tardes. Ya te vemos en pantalla. Adelante. Buenas tardes, Amalia. Así como lo has mencionado, esta droga fue localizada en este mes de mayo y en el operativo de la Fuerza Naval se capturaron a seis mexicanos quienes venían en la embarcación. Como ustedes pueden observar en este momento, las autoridades del Gabinete de Seguridad se encuentran junto a la lancha la cual transporta a cuatro de los mexicanos. Otros dos están ya abajo, ya que uno de ellos también resultó herido al intentar atacar a los equipos de la Fuerza Naval en el operativo. Desde el inicio del Plan Control Territorial, el gobierno de El Salvador ha dado fuertes golpes al narcotráfico. Esta gestión es la que más droga ha incautado en Altamar y esto es gracias a las diferentes estrategias del gobierno de El Salvador en el combate de la criminalidad. Cada uno de estos operativos se realiza... Vamos a tratar de enlazarnos nuevamente con Lorena Martínez, quien se encuentra en Puerto La Concordia, en La Paz. Estamos en una transmisión en vivo y tuvimos dificultades para seguir escuchándola, pero vean, la operatividad policial continúa a las 24 horas del día. Un total de 40 personas fueron capturadas en un operativo de incursión realizado por la policía y el ejército en la zona de Cimas de San Bartolo, en Ilopango. Bajo el régimen de excepción, las autoridades neutralizaron a un gatillero que causaba daño a la población de la zona. Estas personas son señaladas de intimidar a la población y colaborar con las pandillas de Ilopango. 40 fueron los capturados por los delitos de agrupaciones ilícitas, asociaciones terroristas y homicidio en las últimas horas. En un operativo de incursión en Cimas de San Bartolo y Ilopango, Sollapango y San Martín detuvieron a estas personas que mantenían amenazadas a la ciudadanía. Entre los capturados se encuentra Mauricio Antonio Castro Rivera, alias Huicho, o Chele. Era un gatillero de la pandilla 18 que le quitó la vida a varios salvadoreños, sin embargo ahora pasará tras las rejas para pagar por esos crímenes. Además, cuatro mujeres fueron detenidas por colaborar con la pandilla y extorsionar a los comerciantes de San Bartolo y Ilopango. La policía y fiscalía investigan a estos sujetos ya que no se descarta que estén involucrados en otros hechos, que se anexarían a las acusaciones que harían ante los tribunales. Estas acciones, que forman parte del Plan Control Territorial bajo el régimen de excepción, continúan para liberar al territorio de las pandillas. Walter Morán, Noticiero El Salvador. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador y la Fiscalía General de la República han realizado importantes operativos de captura con el fin de desmantelar a las estructuras de pandillas en el país. Este lunes, más de 60 pandilleros han sido capturados, entre ellos un peligroso palabrero de estas estructuras terroristas. Los operativos realizados por las autoridades del Gabinete de Seguridad lograron que 41 terroristas de diversos municipios del Departamento de Santa Ana fueran capturados. Ahora serán presentados ante las instancias judiciales para su respectiva acusación por los delitos de agrupaciones ilícitas y otros en los que puedan estar implicados. En Cuscatlán, otros 25 miembros de distintas organizaciones terroristas fueron capturados, entre ellos, postes, colaboradores, extorsionistas, entre otros. La policía informó que serán puestos a las órdenes de la Fiscalía para que enfrenten la justicia. En la colonia Los Cedros del municipio de Zaragoza, La Libertad, la policía capturó a Walter Alfredo Gómez, alias Sicario. Según las investigaciones, mantenía atemorizada a la población del lugar. Será acusado por agrupaciones ilícitas, delito por el cual podría pagar con más de 25 años de cárcel. José William Rivas, alias Señor Chepe, fue detenido en San Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas. Dicho sujeto había comenzado a borrar sus tatuajes alusivos a las pandillas. Kevin Alexis Rivas, alias El Quebracho, fue capturado en las últimas horas en San Pedro, Perolapan, Cuscatlán. Las investigaciones afirman que este terrorista ordenaba crímenes desde el cantón San Agustín. También Milton Humberto, asegurado, fue capturado. La PNC informó que este pandillero atemorizaba a la población de Mercedes Umaña o Zulutana. Será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Como parte de la lucha contra las pandillas, la Policía Nacional Civil, además, ejecutó operativos en los principales bares de San Salvador en busca de sujetos ligados a grupos terroristas y de ilícitos. En la intervención, los agentes revisaron los datos de los clientes para constatar que no tienen órdenes de captura e inspeccionaron vehículos. Esto es parte del trabajo que las fuerzas de seguridad pública hacen a nivel nacional para sacar de circulación a los pandilleros que por años han robado la tranquilidad de las familias. En más de 40 días del régimen de excepción en El Salvador, el número de pandilleros detenidos asciende a los 26.800. Solo este domingo, más de 500 terroristas fueron arrestados, así lo informó en redes sociales la Policía Nacional Civil. 540 terroristas fueron capturados el domingo 8 de mayo. El total de arrestos desde que inició la guerra contra pandillas es de 26.839. El gobierno del presidente Nayib Bukele continuará con las medidas implementadas a fin de erradicar la criminalidad en todo el territorio salvadoreño. De hecho, las acciones implementadas bajo el régimen de excepción están permitiendo llevar paz y tranquilidad a los salvadoreños con la reducción de los índices de criminalidad. La Policía Nacional Civil informó que el domingo 8 de mayo no se registró homicidio a nivel nacional. La reducción de los hechos violentos es sin duda el resultado del excelente trabajo articulado que desarrollan la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador, la Dirección General de Centros Penales y la Fiscalía General de la República. Continuamos con más de Noticiero El Salvador. Las estrategias del gobierno para combatir la pandemia del COVID-19 continúan dando buenos resultados. El Ministerio de Salud ha informado a través de redes sociales que ese 8 de mayo no se registraron fallecidos por el virus. El 8 de mayo no registramos ningún deceso a causa de COVID-19. Cerramos la primera semana de este mes de mayo sin enfrentar ninguna letalidad a causa de la enfermedad, dice la publicación. Las autoridades de salud hacen un llamado a la población para completar los esquemas de vacunación para seguir cuidándose del virus. Cerramos la información de nuestro país. Llevar la tecnología a los estudiantes del sector público es prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Este lunes, cientos de alumnos de las escuelas de educación especial de todo el país recibieron computadoras. La periodista Isabel Ramos nos tiene todos los detalles en el siguiente enlace. Isabel, muy buenas tardes. Vamos contigo. Hola, muy buenas tardes. Así es, recordemos que la promesa es una computadora para cada estudiante y los menores de edad que presentan alguna discapacidad, ya sea física o mental, no se podían quedar atrás. Por primera vez en la historia han recibido su propia herramienta tecnológica, pero no se trata de cualquier computadora, ya que estas son adaptadas para cada condición de cada alumno. Feliz, alegre por trabajar en ella para hacer las tareas. Estamos acá en las instalaciones de la Capitanía de Puerto de la Concordia para rendir informe de esta incautación de droga que se hizo el día 4 de mayo a las 2.30 de la madrugada por unidades de la Fuerza de Tarea Naval Tridente. Todo esto en coordinación tanto con Fiscalía y con Policía Nacional Civil para dar como resultado la ubicación a 310 millas náuticas al sur de acá de la Concordia. La situación que se presentó en esa ocasión es que ubicamos una lancha motor fuera de bordo, una panga mexicana con tres motores de 200 HP cada uno y seis personas a bordo y 28 bultos que contienen más de 800 kilos de supuestamente cocaína. La situación que se presentó es que estas personas, según lo conversado, salieron de Tonalá, Chiapas, y fueron a ubicar esta droga a 430 millas de Tonalá. La droga estaba balizada, era un yérison, o sea, una droga que estaba abandonada, posicionada, y a ellos les dicen que vayan a recoger la droga. Cuando se llega al procedimiento, ellos pasaron ocho días al pairo o al garete en alta mar sin combustible, con dos motores en mal estado y sin alimentos. Manifiestan ellos que estuvieron sobreviviendo con agua lluvia y no tenían que alimentarse. En el momento que son interceptados por los miembros de la Fuerza de Tarea Naval Tridente, reciben una llamada donde iba aproximándose una otra narcolancha que llevaba combustible, llevaba alimentación para irles a apoyar y que continuaran con la ruta de esta droga. Con esta incautación, los datos que tenemos al momento son en lo que va de la ejecución del Plan Control Territorial. Se ha detenido la policía a 120 personas, 44 de ellos son salvadoreños, 27 de origen guatemalteco, 16 ecuatorianos, 18 mexicanos, 11 colombianos y 4 nicaragüenses. A partir de que se puso en ejecución el Plan Control Territorial, a la fecha, con la incautación de este día, asumiendo que son 800 kilos, pero al parecer hasta que la autoridad del conteo se va a saber la cifra exacta, se llevan 19.236.8 kilos de diferentes drogas. Eso en dinero llega a 423 millones de dólares. En lo que va de este año, solo este año, se han incautado 10 pangas, 10 lanchas de como dos de estas mismas características y el resto de otras características diferentes, pero igual, lancha motor fuera de borda. Se han incautado 3 LPBs, buques de bajo perfil, 10 personas, 3 colombianos, 1 ecuatoriano y los 6 mexicanos que se han ubicado en esta ocasión. A la fecha, desde el primero de enero hasta este día, se lleva un total de 4.293 kilos de diferentes drogas. Esto en dinero son 107.3 millones de dólares. El trabajo conjunto realizado en el Gabinete de Seguridad, en este caso, la Policía Nacional Civil con la unidad marítima policial, la Storm y la Dan, junto con la Fuerza Naval, han echado la incautación de la cantidad que ya mencioné. De eso hay un 66% de esa droga incautada que ha sido en Altamar. El resto se ha incautado en la zona costera, con la Policía Nacional Civil y en la parte terrestre. Esa es la información o los datos más relevantes que tenemos de esta incautación. Y independientemente del trabajo que estamos haciendo como Gabinete de Seguridad en la guerra contra las pandillas, en ese trabajo tan positivo que se está realizando y donde los resultados han sido más notorios a partir que se dio el estado de excepción, también nosotros no descuidamos estas otras misiones. El Plan Control Territorial es un plan holístico que considera todos aquellos delitos que se puedan cometer tanto acá en nuestro país como en el caso de los delitos transnacionales que también estamos siendo eficientes. Evidencia más de que el Plan Control Territorial es un plan que funciona, que comprende los diferentes lineamientos que nos ha dado el señor presidente Nayib Bukele. Sabemos, y lo hemos dicho cada vez que hemos venido acá a hacer este tipo de presentaciones, la importancia que para el gobierno del presidente Nayib Bukele retiene el combatir el tráfico internacional de drogas, es un aporte que damos como el salvador a esta comunidad de países que estamos luchando en contra de este flagelo. Es importante también recalcar cómo este trabajo que ha desarrollado de una manera perfecta nuestra fuerza naval ha generado algunos cambios en estos carteles que utilizan las aguas internacionales para el tránsito de cocaína. Para este caso específico, nos llama poderosamente la atención que los ciudadanos que fueron a traer la droga al sur, que no lo habíamos visto anteriormente, son ciudadanos mexicanos que llegaron hasta Sudamérica a cargar esta droga. Son parte de los cambios que hemos venido viendo precisamente porque ya hay presencia en nuestra muralla del Pacífico por parte de nuestra fuerza naval. También es importante recalcar el uso ya de armas largas por parte de estos sujetos. En este caso, también hubo un intercambio. De hecho, se tuvo que tomar las medidas que establecen las leyes internacionales para poder evacuar a un lesionado y poder atenderlo en suelo salvadoreño. Esto es el reflejo de todo este trabajo incansable que tenemos como gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele. No obstante, seguimos en esta guerra frontal también contra las pandillas, pero no descuidamos todo el trabajo que tenemos que hacer en contra de la narcoactividad. Ya señalaba el señor ministro, el 66% de los decomisos que tenemos es un aporte que da la fuerza naval y es un trabajo coordinado entre policía y fiscalía para someter a leyes nacionales a estos ciudadanos extranjeros. Además, nuestra fuerza, nuestra división antinarcóticos ha venido trabajando y hay muchos casos que el año pasado solo hicimos el hallazgo y el decomiso de la droga y hemos seguido trabajando. Recientemente se detuvieron a 22 personas relacionadas con un alijo de droga de 330 kilos allá en la zona del oriente de la república y además ustedes vieron también los resultados que dimos después del decomiso de droga allá en San Miguel que también encontramos una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Esto no es más que ese reflejo y ese compromiso que tenemos como gabinete de seguridad de impactar de manera frontal también a todas estas estructuras sean aquellas que controlan el narcomenudeo en el país aquellas que tienen una presencia regional y también a todos estos carteles internacionales que utilizan aguas internacionales para mover este ilícito. No hay colores intermedios vamos a seguir con la misma fortaleza y con la misma motivación que hemos venido trabajando en los últimos tres años precisamente porque sabemos que detrás de esta droga hay muerte. En todos los países donde hay droga hay muerte. Y eso también refleja el por qué estamos luchando con tanta contundencia en contra de estos grupos terroristas o pandillas porque precisamente ellos tenían el negocio de la droga y por eso mataban por el territorio por el consumo extorsionaban a nuestras comunidades y a nuestra gentecita en todos sus emprendimientos. no hay vuelta atrás vamos a seguir avanzando con contundencia y ahora más con toda la información que estamos recibiendo de todos los ciudadanos de bien que somos millones en este país y que nos motivan día con día a salir a la casa de estos terroristas y ponerlos tras las rejas. vamos a continuar en este esfuerzo sabemos que hay organismos internacionales y aquellos partidos políticos que ya son historia en este país que utilizaron las pandillas y la fuerza letal de las pandillas pero la usaron para fines políticos a costa de la sangre de nuestra gente y a todo este montón de organismos internacionales que andan también velando por los derechos de los detenidos decirles que a nosotros nos interesa los derechos humanos de nuestros salvadoreños de bien y vamos a seguir con esta filosofía luchando eso no quiere decir que no tenemos fuerzas del orden profesionales lo estamos demostrando los números los demuestran más de 26 mil capturas y no hemos tenido más de 11 eventos donde hay una letalidad de estos que pretenden levantar un arma en contra de nuestros hombres de uniforme no se los vamos a permitir y todo aquel que levante un arma contra un policía o contra un soldado sepa que tenemos capacidad de fuego y vamos a responder esta lucha es de todos los salvadoreños de bien ya lo decía el señor presidente esta lucha que tenemos esta guerra contra las pandillas es una lucha entre el bien y el mal y yo estoy seguro que con el apoyo de Dios y el de millones de salvadoreños esta guerra la vamos a ganar muchas gracias primeramente reconocer y agradecer ese esfuerzo y sacrificio de la fuerza armada el salvador especialmente la fuerza naval tridente y todos sus miembros así también agradecer y reconocer el esfuerzo de las fuerzas especiales de la policía nacional civil especialmente la división antinarcóticos como muy bien lo mencionaba los señores ministros hablar de los resultados irrefutables del plan control territorial hablar y decir que a las estructuras criminales desde que entró en vigencia el plan control territorial se le han quitado un aproximado de 417 millones de dólares eso jamás y nunca nunca visto hemos escuchado a los señores ministros que solo en altamar en este delito del narcotráfico se han capturado a más de 120 personas que se dedicaban al tráfico internacional de drogas dentro de ellos 40 salvadoreños que han colaborado con estas estructuras mexicanos colombianos ecuatorianos etcétera así también mencionar las incautaciones de los vehículos las lanchas hablar más de 45 lanchas o vehículos marítimos que sirven para trasladar esta droga yo creo que esos resultados son irrefutables este día con todos esos reconocimientos la policía nacional civil está acá para acompañar a la fuerza naval tridente a la fiscalía general de la república para que de conformidad del artículo 273 del código procesal penal procedamos a incautar esta droga como la ley manda y como corresponde para luego continuar haciendo el procesamiento bajo el control de los jueces y de la fiscalía general de la república estamos hablando de un aproximado de más de 800 kilogramos de cocaína y la captura de 6 ciudadanos de origen mexicano que son los que venían en esta aventura criminal la policía nacional civil informa que estamos hablando de la captura de noem mendoza lópez de origen mexicano gavino el orza santos iván jesús garcía gildordo la variega rodríguez jesús dar nicanó el que salió lesionado en este procedimiento y jose martín ojeda en total son 6 personas de origen mexicano como director general de la policía nacional civil aparte de los agradecimientos reconocimientos y ese esfuerzo conjunto informar que vamos a continuar desarticulando las estructuras criminales yo creo que en el salvador en el salvador este pueblo el gobierno central liderado por nuestro presidente naif bukele y nuestro gabinete de seguridad nuestros ministros yo creo que los la determinación de enfrentar este flagelo delincuencial ha llegado en su momento crucial esta noche primero dios esta noche vamos a informar que ya estamos llegando a las 27 mil capturas de estructuras criminales es lo que informamos preliminarmente y gracias por estar acá en este momento muchas gracias gracias Gracias.